¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al First Strike, esta modificación del Battlefield 2142. Una modificación que bueno, como es que tiene acción instantánea, rollo como tenía el Battlefront, lo utilizo actualmente para probar mis cosas de grabación de vídeo. Como sabréis, durante meses, meses he tenido problemas de diferente tipo. He ido solucionando un tema pidiéndome otro programa, pero luego ese programa tenía un problema, luego lo solucionaba pasándome a otro programa, pero ese programa tenía un problema diferente. Pues bien, ciertas cosas me han dado a pensar que el tema tiene que ver con el framerate al que graba el Mirage Action, así que he decidido bajarlo y ponerlo a 15. Esto lo que hace es disminuir supuestamente la calidad de vídeo, pero si no se desincroniza el audio, pues significa que puedo seguir grabando con él. Y es un programa que de por sí ya da mucha calidad. Entonces, luego también si funciona con 15, aún sin funcionar con 30, podría probar con 20, con 24 y con 25. Así que vamos a iniciar esta partida jugando con A la B, que también es un caza bombardero que me encanta utilizar en este juego y hace tiempo que no lo utilizo, así me desestreso un poquito. Y bueno, vamos a probar y si subo esto significa que lo he conseguido arreglar, al menos en cierto modo. Así que unámonos a la partida. A la B, a la B, oh sí, los a la B, por favor, qué buenos son, qué buenos son. O sea, es que es la mejor nave, o sea, la mejor caza de todo el juego, de toda la modificación, yo creo, porque fijaos cómo dispara. Dios mío, esta OP, es que dispara a una velocidad increíble. Y encima tiene 16 misiles. Creo que la LAI tiene, ¿cuánto? 12 misiles? No sé, o como mucho tendrá los mismos. Lo único malo es que veo que aquí no le ponen sprint. Y bueno, se supone que tampoco es una nave lenta. Obviamente creo que tan maniobrable como en A la A, pues no será. Porque además no está hecho para eso, es un caza bombardero, no es un interceptor. Pero bueno, si es para nivelar el juego, con lo que mola esta nave, lo acepto. Bien, vamos a ver. Que vienen imperiales, vale. Pues bueno, hace, justo antes de grabar esto, hice una prueba de 4 o 5 minutos. ¿Por qué? Porque justo se suele desincronizar el audio grabando en, como estaba grabando yo antes, pues en 4 o 5 minutos ya se te había desincronizado algo. Y no se me ha desincronizado nada, entonces creo que he encontrado el porqué. Un porqué que no habían encontrado nadie de los que habían utilizado Mirigis previamente. El tema es el siguiente. Cuando... ¡Uff! Que hostias ha metido uno ahí. Cuando ciertos programas graban el vídeo, lo hacen con un framerate variable. Entonces el framerate variable depende de con qué lo reproduzcas puede salir bien o puede salir mal. Pero lo normal es que salgan mal y entonces al editarlo, o... simplemente al verlo directamente, lo que has grabado, pues no va bien. No va bien. No se ve bien y se sincroniza audio con vídeo. Resulta que he intentado utilizar el NVIDIA, el NVIDIA Shadowplay, que es un programa integrado en la... Bueno, pues para el uso de la gráfica como sistema de grabación. Pues grababa muy bien y tal rollo. Y luego cuando veías lo que habías grabado, pues estaba muy bien. Pero luego lo pasabas al Adobe y tal. Entonces leí que eso era un problema del framerate porque era variable. O sea, ellos ya sabían el porqué no funcionaba bien en el NVIDIA. Pero entonces decidí aplicar esa misma teoría al Mirigis Action. Y... de momento ya os he dicho que con esos 4 o 5 minutos, pues todo pinta a que tengo toda la razón. Lo que pasa es que para certificarlo tengo que echarme una partida, más o menos completa, de 10 minutos. Y si eso es así, pues bueno, sé que por lo menos se puede grabar a 15 frames por segundo. Eso realmente es muy poco. Es muy poco para los estándares de hoy en día. Se considera que grabar en menos de... de 25 no está bien. Pero la verdad es que tampoco se nota. Quizás... a ver, quizás... ¿cuánto? 15 sí que se noten. Sí que se noten. Pero vamos, que lo aumentas un poco a 20 o 25 y ahí sí que no se nota absolutamente nada. Vamos a ver. Seguimos aquí con los a la vez. No me pienso pasar a otra cosa con lo que molan estas putas naves. Entonces estoy muy cansado. Estoy muy cansado porque he probado eso durante días, pero días, días, días. Y encima he grabado cosas muy, muy épicas. Luego encima lo mejor es que di por sentado que con el Shadowplay sí que había solucionado el tema de... la desincronización de audio. Y tranquilamente edité un vídeo y lo subí de Third Age y resulta que luego lo vi y estaba desincronizado. ¿Por qué? Porque al editarlo se desincronizó. Porque se veía bien después de haberlo grabado, pero luego al editarlo no se editaba bien. Una pena. Aparte del Shadowplay también tenía el problema de que el audio se oía como el culo, como si me hubiera comprado un micrófono del chino. Es en plan de... Q. O sea, estoy harto porque he pasado por muchos, por muchos y por favor no me pongáis ejemplos ni me aconsejéis nada en los comentarios porque es que lo he probado todo. Lo he probado todo y es todo puta mierda. Puta mierda. El Meridish es lo mejor que he encontrado, pero parece que a ciertos les pasa lo que a mí, que desincroniza. Hostia, ¿me he cargado crucero? ¿O es mi imaginación? No, no, una explosión. Vale. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es intentar simplemente arreglarlo en medida de lo posible. Es una puta con patas, pero bueno, es lo que hay. Me hace gracia porque las naves que están todo el rato en movimiento para ahí parece que se han parado. Podrían seguir moviéndose en círculos o al menos intentar pasar un poco de largo, pero no se han pegado las unas a las otras para reventarse y disparos. Fijaos que estoy comentando sobre sistemas de grabación y sistemas también de juego aquí dentro de el First Strike. Pero bueno, está bien, está bien, ¿no? Porque al fin de cuentas pertenece al mismo mundo y bueno, sabéis, conocéis mis noticias y así de paso también os informáis un poco de lo que cuesta grabar estas cosas, que no siempre es tan fácil. Para los de consola sí, ¿no? Porque, bueno, ellos cogen la Play o la Xbox, enchufan la grabadora y ya está. O sea, una vez te has gastado los 100, 200, 250 o incluso 300 pavos, no sé cuánto costará una capturadora en realidad, pues ya tienes el tema solucionado, ¿no? Pero para PC es que no merece la pena comprarse una grabadora. Desde luego se puede hacer, se puede hacer, pero estoy yo que estoy grabando, digo, grabando, ahorrando para pillarme mejores cámaras, que me voy a pillar lo que ya he ahorrado para comprarme ahí. Y... ¡Uh! Toma ya, a la mierda. Para comprarme una capturadora. No, 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 no. Paso de perder la pasta. ¡Oh! A la mierda, al final. Esos destrozos de la nave se han chocado conmigo. Bueno, pero no nos la hemos cargado. Joder, venga tú. Dos a la A se han chocado con esa nave. ¡Qué malos! Bueno, y seguimos. Ahí estamos. Vamos a seguir a este a la B. Me recuerda uno de los juegos antiguos de Star Wars que tenían los a la B. Cojonudos, cojonudos todos. Y luego encima, claro, aunque haya, pues eso, grabado con un audio un perín deseable, porque aunque la gente no parecía quejarse, o había gente que a quien le parecía bien, a mí me retorcía el estómago. Sí que se grabaron cosas muy guapas cuando estaba grabando con el NVIDIA, y me gustaría recuperarlas. Y a ver, si realmente no existe tampoco mayor problema. Hay un programa conversor que lo que hace es hacer que eso que está desincronizado pase a estar sincronizado, pero eso me quita tiempo, me quita muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué más me da estarlo editando? Sí, ¿qué más me da de editarlo desincronizado en el Mirigis que coger un programa que me coloca lo que se había desincronizado con el NVIDIA? O sea, es que lo que no puedo hacer es para un gameplay, para el que ya me puedo tirar una hora mínimo, una hora mínimo, pues tirarme el doble. O sea, estamos hablando una hora cuando es un gameplay de este tipo, o sea, de 10 minutos o así, porque claro, estás grabando, luego estás viendo si está bien, luego lo estás editando, luego lo estás reeditando, luego lo estás subiendo, eso toma un buen montón de tiempo antes de tenerlo ya publicado en internet. Pues imaginaos ya vídeos de, bueno, pues una hora, media hora, una hora y cuarenta, que las bestialidades que suelo subir yo, pues es una pasada. Y no estoy dispuesto a, para hacer un vídeo de una hora y cuarenta minutos, tirarme un día entero, o sea, no paso. O sea, imaginaos, imaginaos lo que es grabar, que te tiras una hora y cuarenta, luego echar un vistazo, que son cinco minutos, a ver si se ha grabado bien, ver que no y editarlo durante una, durante treinta minutos, o una hora, o dejar que se, sí, pasarlo, pasarlo a, para que se sincronice solo, por así decirlo, no es técnicamente correcto decir eso es sincronizarse solo, pero bueno, sí, hacer que se arregle solo, dejándolo procesar una o dos horas, luego ya renderizarlo, que eso te puede tardar tres, cuatro o cinco horas, y luego subirlo, que te tarda otras tres, cuatro o cinco. O sea, con vídeos de ese calibre no me puedo tirar haciendo esas tonterías, no puedo, directamente. Ven aquí cabrones del imperio. Bueno, ya todas estas naves han sido destruidas prácticamente, quedan cuatro tontas, solo hay que perseguirlas un poco, aunque en cazas vamos muy bien, muy igualados. Voy a ver si me puedo cargar eso. Bueno, cazas, a no ser que esos puntos no simbolicen los cazas y sea realmente el número de naves que hay en juego. Yo voy a probar a cargarme esta y luego ya se verá. Ahí está, ya he lanzado los 16 misiles. Y yo ya estoy dando todo lo que pueda aquí. Bueno, cabrón. Bueno, creo que lo he hecho explotar. No sé si están atacando más o es que ya es una explosión típica de esta en cadena. Vamos a verlo. Pues creo que sí. Creo que ha sido de la mierda. Pues mi imaginación. Sí, creo que ha sido de la mierda. Vale, falta ese. Vamos a probar. Oh, mierda, ahí me han cazado. Cabrones. Bueno, pues creo que haberme cargado esa nave. Ha hecho que disminuyan en 16 los refuerzos. O es de nuevo mi imaginación. Vamos a ver si se reducen con el paso de algunas víctimas. No, o sea, esto debería estar cayendo en como cuenta gota si realmente fueran víctimas de naves. No, no, no. Yo creo que esos puntos lo que hacen es representar el número de naves. O sea, desde luego lo que hay que hacer es cargarse cuanto antes esos cruceros. Sí, porque me ha sido cargarme uno y ha bajado 16 los refuerzos del imperio. Está clarísimo. Está clarísimo. Vale, muy bien. Luego si esto llegara a funcionar luego tendría que hacer pruebas con 20 frames por segundo, 24 frames por segundo. Bueno, 24 creo que no haría prueba con eso. Y 25 frames por segundo. Pero bueno, está visto ya que el 30 como que no va. Entonces ya tendremos que ver. Oye, bueno, ¿esto no iba a meterme en combate? O es que está tonto ya. No me jodáis. No me hagáis tener que cambiarme de equipo ahora. No sé qué demonios sucede aquí. Hay un círculo ahora en todo el medio que no sé qué demonios es. Voy a hacer una cosa. Me va a coger el imperio galáctico que por lo menos me deja jugar. Me va a coger un bombardero y voy a tomar por culo. ¿Qué demonios ha pasado ahora? Ah, bueno, que ya ha dado la partida por finalizada. Bueno, pues ahora no sé ni siquiera cómo que he terminado. Si como rebelde o como el imperio. Sería gracioso verlo. Vale, rebel soldier. Ah, vale, muy bien. O sea, he terminado como imperial cuando me he currado la partida como rebelde y al final apuesto que como que he perdido la partida. Muy gracioso. Bueno, pues nada. Si tenéis este vídeo significa que lo que pensaba realmente sí era lo que estaba sucediendo. Es un tema de un frame rate variable o que al menos se soluciona así cambiando el frame rate al que graba el Mirilis Action. Después de muchas pruebas, muchos días, vamos a ver si esto furula. Si es así, pues metedle un like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!